Como un asesinato al pueblo, así describieron el proyecto de ley del agua presentada por el gobierno, mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que según las organizaciones favorecería la explotación y privatización del agua. El agua no se vende, se cuida y se defiende. La ley lo que hace es convertir los actos que ahora son ilegales, que son abusos, en derechos de las empresas. Se les dan autorizaciones para 15 años, para que puedan usar el agua. Entonces es necesario que también se incorpore el abastecimiento de poblaciones junto al uso doméstico como uso prioritario, porque si no, lo que puede suceder es que a la hora de un conflicto entre el uso de abastecimiento de poblaciones y el uso industrial, como el abastecimiento de poblaciones no se encuentra en la ley, lo que va a primar va a ser el uso industrial. Entonces queremos evitar eso. La ley que fue presentada por el Ejecutivo solo recibió algunas modificaciones por parte de la Asamblea de Mayoría Oficialista. No es la ley que hemos venido exigiendo a lo largo de 15 años. Por tanto, si se aprueba de esta manera, quedará claro cuáles son los intereses que mueven a esta bancada, cuáles son los intereses que mueven a este gobierno actual. Las organizaciones defensores del agua exigen una ley que represente a la población, debido a que podría causar escasez del agua en un futuro, por lo que solicitan que la ley que aún no ha sido aprobada en el Pleno Legislativo sea reformada. Si esta ley que se aprestan a aprobar de verdad respondiera al pueblo, no tengan duda que la estaríamos apoyando, pero no es el caso. En el fondo lo que está pasando es que se está privilegiando a un pequeño grupo, como en otras medidas que está tomando este gobierno. Informó para La Prensa Grafica.com, Faustino Sánchez.